Sigue la fuerza, cumbia allera, para bailar cuando quieras, boludo. Sigue la fuerza, cumbia allera, para bailar cuando quieras, boludo. No sea del palo, toma maqueto vagón. Ocho locos, los más locos. Y somos bien polentas, somos indios de verdad. Ocho locos, los más locos. Y con mis amiguitas una fiesta vamos a armar. Y con mis amiguitas una fiesta vamos a armar. Con las manitos arriba. Meta Meta y cumbia allera Ocho locos nos juntamos y a la birra le pegamos. Todo el día vitaminas y a la piba le fascina. Si alguno queda tirado, no rescata una piba. No es que no sea del palo, toma maqueto vagón. Ocho locos, los más locos. Y somos bien polentas, somos indios de verdad. Ocho locos, los más locos. Y con mis amiguitas una fiesta vamos a armar. Y con mis amiguitas una fiesta vamos a armar. ¡Vamos a armar.